Música Quedó súper enamorada de Colombia, de la gente, de la cultura, de todo, hice muchas amistades muy buenas acá. Música El poli me ha parecido una experiencia maravillosa realmente, he aprendido mucho con los profesores, con mis compañeros, y la verdad es una universidad muy buena. Las clases pienso que son muy buenas, el nivel académico también es muy excelente, porque todos los profesores son unos expertos en sus materias. Música Quiero agradecer al poli por la oportunidad que me dieron de acceder al luceo de la universidad, y a la Ori por recibirnos y por tratarnos tan bien, por darnos una bienvenida tan bonita y una despedida también muy bella. De verdad estoy súper, súper agradecida con el poli, con Relaciones Internacionales, es una experiencia súper única, me quedo súper feliz, súper enamorada, súper contenta, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, los invito a animarse a hacer un intercambio en el poli, creo que es la mejor opción en toda Latinoamérica, y qué más, es lo mejor, Colombia y el poli. Politécnico Gran Colombiano